Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorar con mis... Hola mi gente, un saludo cordial de regreso con todos los acentos en una jornada que se presenta pues íntegramente dedicada al Día de la Cultura Cubana Es la cultura cubana la esencia misma de nuestra razón de ser Vamos a tener contenidos de primera clase con personalidades de la cultura de nuestro territorio Y los momentos que compartimos con ustedes a través de los segmentos bien, bien utilitarios Bueno, todo dispuesto para acompañarnos en los próximos 27 minutos Sepa que es más que bienvenido Bueno, tal como les adelantaba en la presentación Este será un espacio que dedicaremos por entero al Día de la Cultura Cubana Hemos estado celebrando múltiples actividades a lo largo y ancho de nuestro país Y este año tiene connotación muy especial Dadas todas las condiciones que ha tenido que vivir el pueblo cubano A partir de todo el proceso que nos ha traído la pandemia de la COVID Yo estoy hasta nerviosa porque estoy feliz He logrado rescatar, traer a mi entorno profesional a alguien Con el que tengo vínculos muy especiales en el orden personal Y en el orden profesional, mire, siempre que uno puede o tiene la oportunidad de encontrarse con él Pues se llena de conocimiento No más que así Doy la más cordial bienvenida Creo que por primera vez a esta salita de con todos los acentos El querido profesor David Soled Marchand Profesor de la universidad y alguien que es absolutamente dueño del patrimonio en esta región del país Muchos le conocen así Bienvenido Siempre va a ser muy grato participar contigo Porque sencillamente hace mucho tiempo tú vienes siguiendo nuestra carrera profesional Hace mucho tiempo tú vienes dialogando con nosotros acerca del patrimonio cultural Y por lo tanto para mí eso resulta de una cosa muy grata Pero además también es un sueño que hace desde que tú estudiaba tu tesis Queríamos hacer un programa sobre interpretación del patrimonio Que realmente hace mucha falta y más en estos tiempos Y que realmente es el patrimonio, que es una de las herramientas del trabajo ideológico, del trabajo cultural Que desde la interpretación hace transversal los procesos de la identidad Los procesos de los grandes procesos culturales Ante movimientos y ante procesos tan grandes como por ejemplo Los procesos de incertidumbre, los procesos de globalización Las vulnerabilidades y riesgos que en la vida cotidiana se nos están presentando Y por lo tanto es el patrimonio, esa herramienta, esa potencialidad que tenemos los seres humanos Incluso desde lo individual, desde lo cotidiano Para poder seguir transformando, para hacer nuestra vida mayor confortable Para lograr un bienestar mayor Por la potencialidad emocional, sentimental Que genera el patrimonio cultural Pues mire que sí, que le invité a que tuviera un segmento Inmediatamente me dijo, sí, fíjese Yo sé que es un hombre que tiene grandes emprendimientos Muchas ocupaciones Pero él va a cumplir con su espacio mensual acá Y ya verá cuánto vamos a aprender Acá siempre estamos innovando, renovándonos Bueno, primero esta sesión va a formar parte de un proyecto nacional Que nosotros tenemos aprobado por el SIGMA Está vinculado al sector de la cultura Y que se llama gestión turística del patrimonio cultural y natural E histórico Esta sesión se va a llamar ecos patrimoniales ¿Por qué ecos patrimoniales? Porque nosotros no queremos hablar de las características del patrimonio De la historia patrimonial Aquí hay instituciones muy capaces para eso La Oficina del Conservador de la Ciudad El Centro Provincial de Patrimonio Nosotros queremos ir hacia una nueva visión A una visión nueva que está gestándose alrededor del empleo Y la difusión del patrimonio Que se llama la interpretación patrimonial La interpretación patrimonial que es un derecho cultural de los pueblos Es un derecho cultural de las comunidades Es un derecho cultural de los individuos E incluso es interesante porque está representado en la constitución de la República de Cuba La nueva constitución de la República de Cuba Por lo tanto eso legitima un poco Las nuevas formas de conocer, alfabetizar y emplear el patrimonio cultural La interpretación del patrimonio Por lo tanto es la visión multidimensional Diversa de las personas sobre su patrimonio Porque todo el mundo no tiene la misma opinión Y el mismo criterio sobre un mismo hecho patrimonial Y por lo tanto hay que buscar consensos o mediaciones Que permitan primero saltar las vulnerabilidades Saltar las vulnerabilidades Que la gente conozca cómo usar ese patrimonio Tanto el Estado como los cuentapropistas Como los públicos en general Desde visiones de empleo de los recursos patrimoniales Y de los recursos culturales Cuestión que aún en nuestra provincia No alcanza una fuerza en función del desarrollo local En función de buscar formas de hacer al patrimonio Un elemento viable del desarrollo de los individuos La interpretación por tanto Genera nuevas maneras de ver el patrimonio Nuevas maneras de concebir el patrimonio Aunque realmente indiscutiblemente Que el patrimonio tiene una condición histórico-cultural Pero eso necesita nuevas formas de visualizar y de comunicar Aquí no solamente voy a venir yo Me van a acompañar grandes especialistas De la interpretación del patrimonio cultural De nuestra universidad De la Facultad de Ciencias Sociales Y del Centro de Estudios Socioculturales A la cual yo pertenezco Y de la carrera de gestión sociocultural para el desarrollo Pretendemos, entre otras cosas Generar interpretaciones o percepciones De los sentidos de pertenencia del patrimonio De la capacidad y la potencialidad que tiene el patrimonio Cómo se está empleando en estos momentos Qué recursos del patrimonio Porque no todos se emplean Lo bueno que tiene la interpretación Es que tú empleas el recurso En función de los procesos comunicadores De los procesos educadores Y de los procesos comunitarios Que en ese momento se desarrolla Validación de los legados Validación de esos legados Y cómo, lo más importante Cómo está pasando a la nueva generación Porque hay un criterio errado Sobre la sostenibilidad del patrimonio Piensan que la sostenibilidad del patrimonio Es solamente económica Y es un error La sostenibilidad del patrimonio Si la generación actual No entrega a la otra generación Con los altos grados de autenticidad Originalidad el patrimonio Pues entonces no es sostenible el patrimonio El patrimonio empieza a perderse Y esa es una de las funciones del interpretador También vamos a hablar De una cuestión que es necesaria Ya en nuestra provincia Ante la avalancha de turismo que viene Y ante los proyectos turísticos Que se están haciendo en Cienfuegos Que es el guía interpretativo Hay una diferencia entre el guía turístico Llevamos años tratando de lograr eso Y el guía interpretativo Y el guía de museo Y el guía de ciudad Todos tienen una diferencia Pero el guía interpretativo Es un tipo de guía Que vamos a tratar aquí Cuáles son las características Tiene ese tipo de guía Y la otra cosa Es fundamental La interpretación del patrimonio Es conocer nuestros códigos De identidad Nuestras maneras De desarrollar esas identidades Cómo se están comportando Esas identidades Actualmente A qué nivel están Esas identidades Y los requieres Cómo hacer los inventarios De los recursos patrimoniales Que es una de las iniciales En ese orden de gozo Y por lo tanto La sesión va a ser Una experiencia de años De la carrera de estudios socioculturales De años de la carrera de historia Y de los trabajos Que casi todos los alumnos Han pasado por ahí Y de comunicación social Casi todos han pasado por ahí Yo espero que El programa guste Que la gente se interese Que la gente comente Quizás hagamos Algunas encuestas públicas Para ver Para poder conocer Cómo se está manejando El patrimonio Porque El consenso O el análisis A la demanda De información De la población Porque hacia eso va Es sumamente importante En la gestión Además vamos a gestionar Porque justamente Ahora el canal Está inmerso En su imagen corporativa Y vamos a tener La posibilidad Entonces De no solo Visualizar a través De estos contenidos Que van a llegar Directamente A la familia Cienfueguera A sus casas Sino que vamos a poderlos Colocar en las plataformas Online Este segmento Si no el programa completo Pero por lo menos Este segmento Exactamente Doy garantía de ello Bueno Me queda poco tiempo Y no puedo dejarle ir Profe Un mensaje Por esta jornada De la cultura cubana Este 20 de octubre En estos momentos Homenajear La cultura cubana Es muy importante ¿Por qué? Porque José Martí decía Que prever Es la única forma De salvar Eso realmente Para mí Desde el punto de vista Como historiador Como especialista De patrimonio Para mí Es muy importante Porque nosotros somos Nosotros somos La totalidad sintetizada De la historia cubana Esa visión De la totalidad histórica En estos momentos Es importante Porque Esa visión De la cultura Como totalidad Es inclusiva Es participativa Genera Genera Procesos De sinergias Que garantizan La coherencia social Que garantizan La defensa De la soberanía Que garantizan La independencia Que es muy importante Saber Que no es lo mismo Ser independiente Que ser soberano Pero no están separadas Si no están juntas Y por lo tanto La soberanía Que es el alma Del pueblo Que es el alma De la sociedad Que es el alma De la identidad cultural Esa defensa Es importante El hecho de que Nuestra historia Este ya Marcada De muchos Imagos mundis Que son Imágenes conceptuales Que son imágenes Que están en lo más profundo De nosotros los cubanos Que mueven Sentimientos patrios Pues Es importante Entonces Celebrar el día De la cultura cubana La cultura cubana Además Que es una cultura Multiracial Multietnica Que es además Una cultura Que está sustentada En las mejores Tradiciones de lucha En las mejores Tradiciones De la formación De la nacionalidad Y de la nación Cubana Es un Es un Acto incluso De De fortaleza Cultural Y de fortaleza Humana En ese En ese orden De cosas La visión También Antropológica Que actualmente Está generando Hacia la cultura Es decir La búsqueda De los tesoros Humanos vivos La búsqueda Del reconocimiento De los saberes Más importantes Trascendentes La búsqueda De los procesos Más profundos De los seres De los seres De aquello Que ha legado La 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 sociedad cubana Y que Y que siguen Transmitiéndose Que ahí está El valor De la De la cultura Por eso Es Espada Escudo De la nación Porque es La manera En que tenemos De defendernos La manera En que tenemos De consolidarnos De unirnos Porque en la unidad De la cultura Está una fuerza Indestructible De la nación cubana A eso tú le agregas Que para nosotros Es más importante Todavía Por cuanto El segundo criterio De la declaratoria Del patrimonio mundial Dice que nosotros Somos un ejemplo Del sistema De influencias Y por lo tanto Nosotros entonces Somos un ejemplo De ese proceso De integración De ese proceso De formación Desde nuestra región Histórica De la región De Cielfuegos Y por lo tanto Dentro de esa cultura Cielfuegos Están los franceses Están los chinos Están los negros Están los españoles Están los ingleses Están los europeos Y han generado Entonces una Una región De una alta modernidad Que influye Considerablemente En los procesos Culturales cubanos Así le damos La bienvenida Una vez más Al día de la cultura cubana Al día de los De los artistas De los intelectuales Pero también del pueblo Y de los creadores Del pueblo Que son En esencia Que la materia Fundamental En que se sustenta Y crece La cultura cubana Profe Muchas gracias Nos vemos El próximo mes Y por supuesto Que desde ya Hay una conexión total Con los seguidores De este programa Y queda La convocatoria Abierta Y extendida A que usted traiga Cuanto especialista Sea oportuno Sepa que ya A partir de este minuto Esta es Otra de sus casas Porque sé que Tiene mocha Pero vamos a continuar Acentuando este tiempo Que está De manera invariable Dedicado A la jornada Por la cultura cubana A usted A mí A todos Vamos a compartir Con ustedes Uno de los segmentos Que muchos Nos atraen Sí, sí A este colectivo Aquí hasta Los del sexo masculino Han aprendido mucho De el paso a paso Vamos con este paso a paso Que siempre Nos regala El ingenio Y la creatividad Insaciable De Carmen Lima Para ella El cariño de siempre El cariño de siempre De la juguete ¡Gracias! Bien, con todos los acentos, pues seguimos este andar a través de esta jornada que nos acerca al Día de la Cultura Cubana. Pero la cultura cubana tiene una expresión no solo este 20 de octubre, tiene una expresión que abarca todos los años, todas las épocas, todos los siglos. En esta jornada hemos invitado a la directora de la casa editorial más importante que tiene Cienfuegos, Mecenas, que está justamente en el mes de octubre celebrando su aniversario 30. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto desempeño? Bueno, llevo algunos años en los medios de comunicación y tengo como privilegio el haber casi que asistido al nacimiento de Mecenas, todo el proceso que se gestó para que Cienfuegos tuviese una casa editorial. Que en los primeros tiempos era algo muy elemental, pero ¿cuánto ha crecido? Y no solo eso, que se logró establecer en las principales plataformas, en las principales ferias del país y hasta ahí en de los mares. Bueno, pues acá tengo a su joven directora, Niuris Maza Filgueira, desde el 2018 está al frente de esta casa editorial y vamos a conocer a través de ella, vamos a hacer una especie de retrospectiva de lo que han sido estos 30 años. Bienvenida a Niuris. Gracias. Un placer y felicidades por esta jornada y por este Día de la Cultura. Gracias. Primero de todo agradecer a nuestro deber. Al programa por esta invitación. Mecenas surge en octubre de 1991 y con ella una colección llamada, o así, Colección Sur, donde estaban presentes aquellos llamados plaquetes y folletos y que se adentraban en dos géneros literarios. Se concentraba más bien en poesía y en narrativa. Esos son los primeros subimientos de las publicaciones mecenas cuando aquello era a través de una imprenta, prácticamente el colectivo se hacía como una especie de mago para poder trabajar. Me gustaría, como bien dijiste, hacer una pequeña retrospectiva de lo que fue y por qué surgió Mecenas. Sencillamente, en 1819 fue Cienfuegos fundado, pero ya en 1845 o 1846, si la memoria no me falla, en septiembre, ya un trinitario llamado Francisco Mutras estaba con la idea de implantar una imprenta en Cienfuegos. Pero ya en diciembre de ese mismo año, se empezaron a publicar los primeros folletos, digamos, un primer periódico, pero también aquellas inquietudes literarias que sentían también por aquel entonces, también comenzaron a publicarse. Quiere decir que las publicaciones en Cienfuegos vienen casi desde el nacimiento de la fundación de la ciudad. Mecenas suge porque ese era uno, o era el apellido del consejero, o por aquel entonces, el emperador Augusto. Y más bien sentía la necesidad de resguardar, apreciar, valorar, cuidar, proteger a todo lo que le viene del arte. Y dentro del arte, desde luego, está la literatura. Bueno, me mantengo conversando con Neuris. Neuris, quiero que me hables, que nos actualices ahora mismo, lo que está teniendo lugar, cómo dispusieron celebrar este aniversario 30. Sé que tienen algunas novedades, cosas que están pasando en las redes sociales, que le colocan de manera muy positiva a Mecenas por estos tiempos. Bueno, una de las acciones que estamos tomando, y estamos muy activos en las redes sociales, la promoción, nuestro equipo se ha dedicado plenamente a promover escritores. Estamos inmersos en el cumplimiento de las publicaciones de Mecenas. Trabajar. 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 Bien. No se han detenido entonces los procesos desde Mecenas. Neuris, yo te explicaba que tenemos un empeño con todos los acentos. De hecho, ya hemos logrado colocar en este año. Qué bueno, dentro de esas renovaciones, que nos gusta este equipo de trabajo siempre estar inyectando de nuevos contenidos nuestro programa, pues ya tenemos establecido un segmento a través del cual promovemos toda la labor del Centro Florentino Morales. Y hemos quedado con Alicia Martínez, a la que estoy mandando, un saludo muy especial, muy cariñoso, y que quiero tener en los próximos tiempos por acá, pues establecer una suerte con todas las instituciones que tributan directamente al Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cienfuegos. Quiero tener escritores, quiero tener especialistas que trabajan directamente en Mecenas. También tenemos a Reina del Mar, que no quiero olvidar a los muchachos de la HES, tampoco Reina del Mar, son hermanitas. 30 y 20. 30 y 20, así que están hermanados ahí de manera muy especial. Y yo quiero entonces cerrar este momento contigo, cursando una felicitación y sobre todo agradecer el empeño, el esfuerzo, la constancia. El que Mecenas esté establecido en Cienfuegos y que sea una opción para los escritores cienfuegueros, es toda una garantía de que la cultura en Cienfuegos está respaldada y avalada. Y que Mecenas también se ha extendido y ha tributado y ha ayudado a escritores de otras partes del país. Y tenemos que retomar todos los concursos, todos los momentos importantes que vendrán, mi gente, sé que vendrán. Así que, como representantes de todos los que trabajan en Mecenas, una felicitación especial para ustedes. El deseo de cosas muy buenas en el orden personal y profesional. Y espero que nos acompañes en otro momento. Los nervios en televisión hasta yo los sufro. Cosas buenas, Nuri. Muchas felicidades por este aniversario 30. Una breve pausa y enseguida regreso con más contenidos de estos acentos Cienfuegos. Cienfuegueros. Bien, con todos los acentos vamos a disfrutar de un momento musical. Ya usted sabe que trae como exclusividad siempre ese sello de Cienfuegueridad. Si usted lo disfruta, nosotros también. Porque la música es como la respiración del alma. Luna, lejana no viene a dar, no nos dejes tan solos. Que nos hace llorar en... Luna, cienfueguera luna. Marpa eres sobre el mar. Tienes inquietud de estrellas, de marinos y mujer. Eres novia blanca de nuestros amores. Luna, cienfueguera luna de cristal. Luna, cienfueguera luna de cristal. Cuando tú te alejas, huyen tus reflejos. Mira cómo viajan los camaroneros a encender luceros en el litoral. Mira cómo viajan los camaroneros a encender luceros en el litoral. Mira cómo viajar. Mira cómo viajar. Mira cómo viajar. Le invito a que juntos coloquemos el último acento de este tiempo televisivo. Que usted acentúe su vida de manera muy particular y que nos acompañe dentro de siete días. Recuerde que podemos encontrarnos en esta nueva parrilla de programación a partir del mes de septiembre De manera invariable los martes en emisión original a las 4 y media de la tarde Y luego la retransmisión de este mismo espacio el miércoles a las 12 y 30 Ya ve, distintas vías para que siempre nos podamos encontrar Mire, a nombre del equipo que represento, reciba nuestros mejores deseos No olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar Que tenemos todavía mucho que cuidarnos Desde lo individual para que siga alcanzando lo colectivo Pero además le digo, felicidades cienfuegueros Felicidades cubanos Que viva la cultura cubana Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Me enseñas sí Ojalá la diferencia